Lo que hacemos es, entrando un poquito más en detalle, ayudamos a compañías hoteleras y a propietarios de hoteles a gestionar de forma más segura sus lavanderías y les permitimos liberar tiempo, recursos, dinero en general, incluso muchas veces espacio en sus propias instalaciones al externalizar este servicio. Así ellos se pueden centrar en lo que es lo principal de su negocio. Nosotros hacemos esto ofreciendo un catálogo completo de servicios que va desde el diseño de la propia lavandería hasta la propia explotación y lo hacemos de la forma más eficiente y sostenible posible porque para nosotros sí que es el centro de nuestro negocio y esto nos permite con esos clientes que comentamos establecer relaciones a muy largo plazo. Relacionado con la eficiencia también hay un punto muy diferenciador que es que para que ese contacto con el cliente esté a la última y con la máxima información, a nivel tecnológico tenemos aplicaciones que les permiten a ellos en tiempo real prácticamente consultar toda la información necesaria para que ellos mismos a través de la consulta de esa información puedan gestionar mejor cómo organizan la lencería dentro de sus propias instalaciones. La parte de la digitalización del servicio como tal, contamos con muchas aplicaciones que nos sirven en todas las áreas de la empresa para hacer nuestro trabajo. Hablamos de ERP web para además de desarrollo propio para la gestión integral del servicio, tenemos ERP pues de administración contable y financiera, tenemos aplicaciones en pantallas táctiles que se sitúan en los puntos claves de la lavandería, tenemos aplicaciones móviles y de hecho tenemos una serie de tecnología enfocada a la automatización de procesos que es en lo que estamos en estos últimos años para que toda la información pueda obtenerse en tiempo real y además la almacenamos pues en los servidores cloud que tenemos en Acense. En Acense tenemos todos nuestros servidores de todo tipo, es decir, todos los servicios que nosotros damos y que tienen que estar alojados en algún sitio los tenemos contratados en la nube de Acense. Hablamos de servidores de producción, servidores de pruebas, servidores de documentación, la web corporativa, en la parte de servidores nosotros tenemos contratado tanto el servicio One Cloud que fue con el que iniciamos como el Virtual Data Center de 25 servidores y bueno, es el que nos da servicio a toda la parte tecnológica que comentamos de ERPs productivos, ERPs de contabilidad, aplicaciones y demás. También tenemos a través de Acense la gestión de dominios y la administración de cuentas de Office 365 y recientemente también hemos incorporado el sistema de backup a través de la plataforma Convault y por el momento esto es todo pero seguimos creciendo con vosotros.